Deo gracias Gomi, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenido. Gracias por sentarte conmigo. No, no, no. Estaba dando vueltas por aquí viendo que está saliendo todo genial, ¿eh? A pesar de la lluvia. A pesar de... Sí, sí. Yo creo que ya ha parado. Ya no llueve más. Ya no llueve más. Ha llovido todo lo que llega a llover. Me temo que he parado un tiempo. O sea, mañana debería otra vez de ponerse ya desde bien temprano. Pero esta noche dejar la tarde que aguante. Que ya aguante. Efectivamente. ¿Te han gustado los alumnos? Me han encantado, pero además es que no han parado desde que hemos llegado a montar el set, hemos empezado el programa, no ha parado de haber actividad a las puertas de la silla. Sí, porque han empezado de los más pequeñitos, haciendo un pequeño teatro, después de unos de canto, de canto moderno. La verdad es que están todos muy involucrados y cada vez que hacemos alguna actividad participan muchísimo. Pero qué suerte, ¿no? Tener ese alumnado. La verdad es que sí, ¿eh? Y este año están, están que se salen, quieren hacer un montón de actividades. Pero eso, fíjate que eso lo llevarán, ellos lo traerán también de casa, ¿no? Esas ganas, pero después también se van contagiando por el ambiente que hay en la escuela, ¿no? Sí, aparte que hay niños que ya son adolescentes porque empezaron con nosotros hace nueve, nueve, diez años y están aquí y al final son, pues somos como una gran familia. Claro que sí, claro que lo sois. Y noches como esta, además, os convertís en referente del centro en cuanto a actividades. Sí, no, no, y aparte yo estoy pletórico. Me encanta que la gente se pare delante, que le aplauda y que salga todo bien. Claro, porque en definitiva no deja de ser el objetivo, ¿no?, de la escuela, el abrir sus puertas a la ciudad. Claro, y darlo a conocer a todo el mundo. Entonces, por eso, yo creo que lo llevo diez años repitiendo lo mismo. Queremos salir a la calle y hacer cosas en la calle. Y en estas ocasiones, como en Navidad, como en nosotros, también lo hacemos. O sea que encantados, encantados de salir a la calle. Genial. Ahora mismo, ¿cuántos chicos y chicas estudian en la escuela, en la EMA? Alrededor de mil alumnos tenemos. ¿Alrededor de mil? Sí. No estamos todavía en máximos históricos porque llegamos a tener cerca de dos mil. No, me lo puedo creer. Sí, antes de la pandemia. Pero es cierto que los vamos recuperando poco a poco, ¿sabes? Pero bueno, este año estamos muy contentos porque hay muchos alumnos. Así coordinar, organizar a tantos alumnos. Bueno, al final hay un equipo de gente, los profes son estupendos, la gente que trabaja son estupendas y entre todos vamos luchando, vamos luchando. Claro que sí. Bueno, la noche en la EMA no ha terminado, por lo que veo, porque continúa. Sí, pero muy poquito más, le queda muy poquito más, ¿sabes? Y ya dejamos paso a otros escenarios de la noche en negro en la ciudad. Bueno, la verdad es que tenemos una amplia variedad, tenemos un amplio abanico de espacio donde movernos, donde distraernos, donde disfrutar de esta noche. Esta noche que es mágica y que también nos acerca a esta zona de la ciudad, nos invita a pasear por el centro y nos invita a conocer el comercio del centro, que es uno de los objetivos importantes de esta noche. Pues, Diego, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y aquí estamos, siempre. Claro, estamos enfrente de todo. Hoy somos vecinos, pero es verdad que cada vez que llegamos a las puertas de la EMA siempre se abren y hay que agradecerlo. Siempre hemos estado, yo creo que desde el primer día que abrimos las puertas estáis vosotros ahí. Es verdad, porque sí que ha sido durante mucho tiempo. Sí, sí, sí. Y que sigamos contando cómo sigue creciendo la escuela, cómo se alcanzan precisamente esos datos que tú decías y esas cifras que tú decías y que todo vuelve a la normalidad. Bueno, eso, poco a poco todo. Y que nos seguían unas sorpresas y nuevas titulaciones y nuevos cursos y nuevas materias, en fin, a lo que no tenéis acostumbrado, Diego. A todo, el día a día. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias.